Continuamos en versión vanguardia y recibimos en este caso al Dr. Bernardo Ponsestel. Es un placer que también nos acompañe este año, este excelente profesional. Y le hicimos la siguiente consulta. ¿Cómo actúan los virus con las enfermedades reumáticas? El coronavirus y el resto de virus y enfermedades. ¿Qué ocasionan? Esto nos decía. Bueno, en realidad no solamente los virus, sino los microorganismos en general. Las bacterias, los hongos y los virus pueden dar manifestaciones reumáticas. Lo que la gente llama reuma, en realidad no es una enfermedad, sino que son más de 200 enfermedades diferentes. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos medicina, no existe el reuma en la carrera de medicina. Existe la especialidad de reumatología. Y esto aborda más de 200 enfermedades diferentes. Dentro de ellas están las enfermedades infecciosas. Y dentro de las enfermedades infecciosas, los virus juegan un rol protagónico en algunas enfermedades reumáticas. De hecho, hay muchos virus relacionados con dolores articulares, dolores musculares y artritis, inflamación de las articulaciones. Dentro de los virus más comunes que todo el mundo conoce, el virus de la influenza, o sea, el virus de la gripe. El virus de la parotiditis, el virus de la rubiola, el virus de la fiebre amarilla, el virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis A, B o C, el virus del HIV. Y sobre todo dentro de las contagiosas, de las infectos contagiosas más importantes que últimamente han tenido mucho impacto aquí en Argentina, el virus del dengue, el de la chikungunya y el zika. Y últimamente también el virus, hacer una referencia al virus del coronavirus. En realidad el coronavirus, para ser muy pragmático, el coronavirus prácticamente no da manifestaciones articulares. O sea, los pacientes tienen fiebre, tienen manifestaciones pulmonares, pero en general no tienen manifestaciones articulares. Lo que es importante decir en relación al coronavirus es que pasa en aquellos pacientes reumáticos que están tomando, por ejemplo, drogas como inmunosupresoras o las famosas drogas actualmente biológicas, qué precaución tienen que tener esos pacientes en relación al coronavirus. Lo que hoy podemos decir es que no hay ningún tipo de evidencia que los pacientes que están tomando inmunosupresores o biológicos vayan a tener una enfermedad más severa. Por lo tanto, mi consejo es no tomen la decisión de autosuspender la medicación, consulten con su médico. Se ha visto que con este virus no van a tener una enfermedad más severa ni van a tener el cuadro más severo del coronavirus, que en general el coronavirus es un virus que en el 80% de los casos no presenta síntomas a los pacientes. Solamente un 15% de los pacientes van a presentar manifestaciones clínicas. Por lo tanto, no tomar la decisión de suspender esa medicación porque le va a hacer mal a la enfermedad. Totalmente, el profesional evaluará, ¿verdad? ¿A usted lo preocupan más por ahí otros virus relacionados a todo lo que tiene? Sí, nos preocupan más otros virus y sobre todo en la región de Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, en África, en Asia, pero en Latinoamérica principalmente el dengue, principalmente la chikungunya y el zika. En Argentina el dengue tal vez es el más difundido, la chikungunya menos, pero estos virus que se transmiten por un vector, que es el mosquito, es el Aedes aegypti, hay otras variantes también que lo transmiten, pero la picadura inyecta un virus que en el caso del dengue hay cuatro serotipos diferentes. El dengue uno, dengue dos, dengue tres y dengue cuatro. En Argentina tenemos el dengue uno, fundamentalmente el dengue uno. Estas enfermedades, dengue, chikungunya y zika, tienen gran predilección por las articulaciones. Es como que les encantan las articulaciones. Se fascinan con las articulaciones, van y atacan las articulaciones. Entonces el paciente puede tener una etapa aguda y una etapa crónica de la enfermedad. En la etapa aguda que empieza con fiebre, pocos días después de la inoculación del mosquito, empiezan con fiebre, con dolores musculares y dolores articulares intensos. Después hay un periodo de tiempo que va entre 15 días, 20 días y después hay un periodo asintomático y algunos pacientes pueden dar un cuadro crónico. crónico que puede durar años, tres años, cinco años y dan dolores articulares, inflamación de las articulaciones de grado tan intenso que uno tiene que sospechar otras enfermedades que son también frecuentes como por ejemplo la artrite reumatoidea. Entonces hay que estar muy atentos, es muy importante y aquí se ha hecho una campaña muy grande en Argentina con el dengue y después de la epidemia del año 2009 y de la campaña de concientización de cómo nosotros tenemos que prevenir, porque no hay un tratamiento. Lo que tenemos que prevenir es la picadura del mosquito. Por lo tanto en las campañas que han sido muy efectivas acá en Argentina se ha habido una caída importantísima del dengue, sobre todo con este tema de eliminar los cacharros, de eliminar el agua estancada. Recordemos que el mosquito pone sus huevos en el agua limpia, no solamente en el agua sucia, en el agua limpia que está quieta. Por lo tanto, este es un tema de urbanización. La urbanización en los últimos años ha habido un crecimiento de la urbanización y en forma muy desorganizada. Tenemos plásticos, tenemos botellas, tenemos que se cargan con agua, que quedan tiradas, las gomas que se cargan con agua porque quedan tiradas en algún lugar, los floreros, hay que cambiar el agua de los floreros. Todas esas cosas son muy importantes para que la gente... Son básicas y es un cuidado que hay que tenerlo como una rutina diaria. Esa es la rutina y esa es la prevención. Exactamente. Bueno, y tener en cuenta también que todos estos virus afectan las articulaciones, porque uno cuando le pasa algo de esto es como que va a un médico clínico y que puede ser como hasta una gripe. Pero hay que trabajarlo en forma interdisciplinaria, ¿verdad, doctor? Hay que trabajarlo en forma interdisciplinaria y por suerte en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, en el país. Pero en la provincia de Santa Fe se le ha dado mucha importancia y vuelvo a insistir, las campañas que ha habido de concientización, de eliminar las aguas estancadas en los cacharros, en las latas, en las gomas, etc., en los floreros, etc., ha permitido que esto se controlara mucho más y, por supuesto, las fumigaciones que se han hecho. Totalmente. Entonces, esas son las medidas de... El interdisciplinario quiere decir que si el médico de cabecera, que es el primero que va a ver, tiene que sospechar. Exacto. Porque si no sospecha va a pensar que esto puede llegar a ser una enfermedad reumática per se, de las clásicas como una artritis reumatoidea, y no sospecha en la enfermedad de... en estas enfermedades virales y, por lo tanto, no... El paciente que es picado puede... El mosquito puede transmitir la enfermedad de a otros individuos. Totalmente. ¿Y hay nuevos virus, doctor, para terminar un poco esta nota? ¿O son virus que van mutando? ¿O son distintas cepas? En cuanto al dengue conocido, están estas cuatro cepas. Las chikungunias nosotros tenemos menos, ha habido algunos cambios genéticos en la cepa, pero en general son bastante estables en este sentido. Tanto en el zika, en el dengue hay cuatro serotipos. Y en la chikungunia hay dos serotipos por lo menos bien conocidos. Pero los que más van mutando son los virus de la gripe, los virus de la influenza. Por eso todos los años uno tiene que ir repitiendo la vacunación contra la gripe.